Entonces, en primer lugar, celebro que hayan tomado esa decisión en la Corte, lo celebro, primero. Segundo, si un juez presentó un amparo, no hay ningún problema, se va a resolver. ¿Y quién lo va a resolver? Pues el Poder Judicial con el Poder Legislativo, porque a nosotros no nos han devuelto nada. O sea, todavía no ha llegado a la tesorería el dinero del fideicomiso, porque todavía no se termina todo el proceso de aprobación de la ley de ingreso y de la ley de presupuesto. Entonces, esperemos, eso es lo segundo. Lo tercero, si no van a aportar los 15 mil millones por cualquier motivo.